¡Muy buena gente! Bienvenidos a Trackmania Turbo, bienvenidos a otro capítulo más del modo campaña. Continuamos chicos por el donde lo dejamos la última vez. Recordáis que habíamos conseguido hacer las 5 medallas de la red serie, nos quedan ahora las otras 5. Esta red serie la vamos a dividir en... en vez de traeros en un vídeo, en las 10 carreras del tirón, lo he dividido en dos partes. Así que nada, vamos a 126 a darle caña, claro que sí. Vale, 1-12, madre mía chaval, 1-12 para la medalla de euro, vámonos. Pues esto es largo de cojones, eh. ¡Al turro! ¡Oh, la virgen! ¡Qué caído! Cuidadito aquí con el tren. Vale, cuidadito aquí. Cuidadito aquí, vale. Snow down, madre mía. ¡Uh! Por favor. ¡Uno! ¡Ahora qué dice! Cuidadito aquí, vale. No pasa nada, es para apoyar. Vale, ¿esto qué es? ¡Uh! Pero bueno, por favor, ¿esto qué es? ¡Chican! ¡Cuidado, chican! ¡Oh, la virgen! ¡Oh, la virgen! Cuidadito aquí, cuidadito aquí. Cuidadito aquí. Vale. ¡Bit jump! ¡Oh, la virgen! ¡Oh, la virgen! Aquí, cuidado. Aquí, cuidado. Tiramos un poquito a izquierdas. ¡Vamos! ¡No puedes hacer esto! ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, por favor! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! Que no hay manera de no chocarse ahí, tío. O te paras y te tomas un cafelillo, o no. ¡Hola! ¡Pero bueno, por favor! Aquí, cuidadito. Aquí vamos resto. ¡Bit jump! Dime que acabamos bien, por favor. ¡Wow! Chaval, sí he tenido que soltar. Sí he tenido que soltar. ¡Cuidado! Chaval, pero ¿cómo va tan rápido? ¿Cómo va tan putamente rápido? Cuidadito aquí. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Me joda. ¡Está la puta meta ahí, tío! ¡Está la puta meta ahí, tío! Vale, vale. Vale. ¡Venga! Aquí, cuidadito. Vale, de puta madre. ¡Joder! ¡Ya era hora, tío! ¡Ya era puta hora! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Siguiente! Vale, 52 segunditos. 127. ¡Vámonos! ¿Vámonos esto? ¡Uh! ¡Venga, va! Aquí el puto de drift. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 No ha pasado nada. No ha pasado nada. Vale, aquí yo creo que no hace falta ni hacer drift. Exacto. Aquí sí ¡Hola! ¡Hola! Pero bueno Aquí sí Pero con cuidado Porque se cierra la carretera Vale Vamos a ir ¡No! ¡Tes choques! ¡Uh! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡No! ¡Joder! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre que lo parió! ¡Hola! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Nada, tío Está la medalla de... O sea, está la meta aquí, tío Está la fucking meta ahí, tío Aquí, cuidadito con esta curva, tío Cuidadito con esta curva Es jodida 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 ¡Me cago en la puta! Aquí caemos bien Vale, guay Cuidadito aquí Vale Puta madre Claro que sí Claro que sí Ahora sí lo hacemos, tío Vale Venga, coño ¡Vamos! ¡Siguiente! Vale, 1.07 Medallita de oro Madre mía Cada vez son más largos Estos circuitos, tío Pero bueno Vamos, salió Joder, ¿cómo empezamos? Un chican incluida Vale, vamos Puta madre Checkpoint Vamos Vale, 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 vale Vale, dale la vuelta aquí Vale Aquí con cuidado Cuidado Vale, guay Bueno, estamos pegadísimos al culo, tío Vale Venga, vale, vale, guay Cuidado Vale Tranquilamente Vale, vale Que curvote Que curvote, chavales Que curvote Vamos 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 que lo hacemos a la primera Vamos que lo hacemos a la fucking primera Y ahí estamos Claro que sí, tío Puta madre Siguiente Vale, 129 1.06 Madre mía Ya superan el minuto casi todas, eh Ya superan el minuto casi todas, tío Madre mía Y esto Te lo ponen aquí en mitad, tío Para que te choques Qué guay De regalo ¡Hola! Madre mía, qué curva Madre mía, qué curva Joder, chaval Por favor ¡Hola! Madre Vale, aquí, cuidadito Cuidadito, vale, guay Vale Vale No, tío No, tío, puta piedra Y que vamos a tener que tener cuidado Joder Pero bueno Pero bueno, por favor ¡Pero bueno, por favor! ¡No! ¡No! Cuidadito aquí también Vale, guay Bueno, bonita curva Bonita curvita No hemos marcado ahí Creo que sí Cuidadito aquí Cuidadito aquí Vale, guay Vale Vamos 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 Joder Uy, qué cabrón Checkpoint Cuidadito Joder, empezamos con los Con los Mierda estos Los camiones estos de mierda, tío Vale Vale Dime que está la meta ahí No No, no era la meta Vale Vale, dime que está la meta Joder Joder, pero ¿dónde está la meta, tío? Vale Vámonos Venga, de puta madre Siguiente, por favor Vale 3.18 para la... Para la... Joder Lo diré Para la medalla de oro Vamos Vamos Cuidadito aquí Vale El circuitito ¿No? Hola, por favor ¿Pero esto qué es? Y tener cuidado En esta zona Vale Puta madre Cuidadito aquí Giro Vale Guay Vámonos Para arriba ¡Uh! Madre mía Vale, de puta madre B-jump B-jump No 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 Joder, sin motor No me gusta eso, tío No me gusta eso, sin motor Madre mía Vale, puta madre Creo que sí Vamos para arriba Otra vez Vale, guay Guay, 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 guay ¡Hola! Joder Mierda Cuidado Vale, una vuelta Venga, vamos Vamos a por la segunda Vamos a por la segunda Hay que tener cuidado Un par de zonitas Pero por lo demás No parece muy Muy complicado, tío Aquí, vale Guay Guay, 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 guay Tranquilamente Vale Puta madre Venga, para arriba Bueno, tenemos pegadísimo Al cabrón, tío Vale No, no No, tío No, tío Joder ¡Uh! ¡No! ¡Ah, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Hala, por favor! ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué esto qué es? No te puede arrimar A las curvas, tío ¡No, tío! ¡Joder! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Joder! Vamos, hostia Última vuelta Última vuelta Y nos saca el cabrón Un poco, tío ¡No! ¡Te choques! ¡Ahí arriba, por favor! ¡Ya lo que me faltaba! No, ni lo vemos Vale, vale De puta madre Lo estamos haciendo De puta madre Chavales ¡No! ¡No! ¡Joder! Madre mía, tío Es que cada vez que hablo La cago, tío Cada vez que puto hablo La cago Venga, vamos Tres segunditos Le sacamos, chavales Vamos Que esta es Nuestra oportunidad Vale Tranquilamente Frenamos No queremos irnos ¡Tío! ¡Joder! Madre mía Madre mía, chaval Madre mía, chaval ¡Corre! ¡Joder, tío! Vamos Sin cagarla Tranquilamente Teniendo Teniendo Cuidadito ¡Tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero me cago en la puta! Vale Con cuidado Con cuidado Con cuidadito Vale ¡No! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Joder! Vale Tres segundos y medio Vámonos Vámonos Cuidadito aquí Vale Guay Vale Venga De puta madre No, tío No, tío No, tío No, tío Madre mía, chaval Madre mía, chaval ¡Qué mala suerte, tío! Esto ya es el colmo Esto ya es el puto colmo, tío Esto ya es que me cago en Dios, tío Me cago en la puta madre que parió Al puto medalla de oro Y a mi puta mala suerte, tío Es putamente increíble, tío Me cago en la puta madre que parió Al juego de los cojones Madre mía, chaval Madre mía, chaval ¿Qué vamos a hacer, chavales? Madre mía, chaval Por favor Madre mía Vamos Ya era hora, tío Ya era hora Ya era hora ¡Joder! ¡Sí! ¡Coño! ¡Oh, por favor! La virgen No sabéis No sabéis El tiempo que llevo en esta carrera, chaval El tiempo que llevo en esta carrera es putamente inhumano, tío Y mira que la carrera no es difícil Pero, buah Es que como tengas un fallo Y casi todos los fallos que he tenido Han sido en la última puta vuelta, tío Pero bueno Ya se acabó Esta red serie de Canyon El siguiente capítulo, chicos Intenso, vale Y como siempre, dividí Haremos cinco carreras Y después otras cinco carreras En dos vídeos diferentes En vez de las diez carreras Como veníamos haciendo hasta ahora Así que nada, chicos Dale like si os gustó Dale like si no os gustó Dejad un comentario lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta luego ¡Gracias!